vuelve el triatlón olímpico, ¿no? Sí, sí, ahí volvemos con el olímpico, claro, porque en diciembre estuvimos con el spring y el hub, así que vuelve ahora el olímpico en marzo. Bueno, contanos esta modalidad que va a tener, que es particular de tener actividad sábado y domingo con dos pruebas diferentes, son todo un fin de semana de tría, ¿no? Correcto, bueno, ya desde el año pasado empezamos el tema de tener el spring y el hub y la verdad que resultó muy bien, más que nada porque el spring es una distancia donde la gente se inicia y es una linda distancia para poder venir a probar, ¿no? Y bueno, la verdad que funcionó bien, de hecho, la intención nuestra es ya continuar con esta modalidad de hacer el sábado el spring y el domingo, en este caso el olímpico, y en diciembre de este año volver con el CAF, ¿no? Claro, bueno, está bueno que suceda así porque además se respira esta especialidad tan particular durante más tiempo en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Porque la verdad es que el triatlón ya se ha vuelto también un clásico en sus diferentes versiones para la costa de Mar del Plata. Obvio, obvio, porque además hay mucha gente de aquí de Mar del Plata que se está vuelcando al deporte. A ver, hay una costanera hermosa, se dan todas las condiciones para poder entrenar esta actividad acá en la ciudad, así que creo que está creciendo muchísimo y cada vez son más los adeptos que se vuelcan al triatlón. Bueno, ¿cómo va a ser el organigrama? ¿Cómo se van a manejar durante todo el fin de semana? Digo esto por los famosos cortes de algunos lugares, en algunos horarios, que está bueno que la gente tenga en claro, más allá de por ahí no participe o no disfrute tanto de la prueba, así tenerlo en cuenta, ¿no? Es sencillo, mirá, el sábado se larga a las 8 de la mañana y el evento finaliza en su totalidad a las 10. El circuito, bueno, de natación se hace en lo que es la playa de los lobos, donde está aquí abajo en el playón de Almirante Brown, y la bicicleta, la etapa de ciclismo va desde el playón de Almirante Brown hacia la base naval. Ese trayecto tiene 10 kilómetros la vuelta. En el caso del triatlón short se le da dos vueltas. Y la parte pedestre se sale desde el playón de Almirante Brown hacia la Plaza España y retomamos antes de Alfonsina. Ese circuito de 8 a 10 de la mañana va a estar cortado. A partir de las 10 de la mañana ya queda todo liberado. O sea que no es tan grande el corte. El domingo, si bien es un poquito más extenso, pero tampoco es tan complicado. También largamos a las 8 de la mañana. El circuito de ciclismo es de 10 kilómetros. En la oportunidad del Olímpico se le da cuatro vueltas para completar los 40 kilómetros. Y la parte pedestre se sale desde el playón de Almirante Brown hacia Plaza España. La etapa de ciclismo a las 11 de la mañana ya queda liberado. O sea, desde la Plaza Colón hacia la base naval a las 11 de la mañana ya está todo liberado. Lo que queda después una hora más en la parte pedestre desde Plaza Colón hasta Plaza España. Ese tramito. Pero es bastante sencillo. La gente puede acercarse, cruzar para poder ir a la playa. O sea que no es que no van a poder acercarse a la playa, disfrutar del día. Sí, lo que les aconsejamos es al momento de cruzar que lo hagan con cuidado porque hay bicicletas que van y vienen por la costanera. Y lo que sí les recomendamos es que se acerquen a ver un lindo evento porque la verdad que es una competencia muy, muy linda, muy dinámica. Donde hay mucha gente, hay más de 500 corredores de casi 200 ciudades que vienen a Mar del Plata a participar. Y eso también genera turismo, genera ingresos para los prestadores, los restaurantes. Y eso la verdad que está muy bueno porque le suma no solo a la ciudad como económicamente, sino también como imagen de una ciudad deportiva. Claramente. Bueno, eso es lo que han hecho ustedes con su firma, con los diferentes eventos que van trayendo también a la ciudad de Mar del Plata. Va a ser una edición especial también porque, bueno, como muchos otros deportes, ustedes también se suman a este 40 aniversario de las Malvinas, ¿no? Y tienen allí un atractivo particular, ¿no? Sí, la verdad, mira, recién antes de que me llames estábamos hablando con unos chicos acá. Ahora estamos en el provincial armando todo lo que es la acreditación. Bueno, y bueno, la verdad que son esas cosas que el deporte te regala y va a ser un hecho histórico para nosotros e importante. En conmemoración de los 40 años de Malvinas, un corredor que, bueno, a través del tiempo nos hicimos amigos. Él es un excombatiente y él forma parte de una producción, de una obra de teatro que se llama Campo Minado, donde actúan tres excombatientes argentinos y tres excombatientes ingleses. Obviamente que todo fue un proceso, no fue tan sencillo poder unir a esas seis personas con todo el legado que te deja la guerra y, bueno, todas las condiciones psíquicas que te deja una situación como la guerra. Pero, bueno, pudieron convivir las seis personas y Marcelo Vallejos, que es nuestro amigo argentino, tuvo la oportunidad de hacerse amigo de David Thompson, que es quien va a venir a correr. David Jackson, perdón, que va a estar viniendo a correr. Y el sábado van a estar largando los dos el Triathlon Spring. Pero lo van a lograr los dos juntos. Van a hacer la natación, la etapa de ciclismo y la corrida juntos. No es que cada uno va a hacer su carrera, sino que van a correr juntos. La verdad que, qué sé yo, es algo histórico para nosotros. Agradecido a poder dedicarme a organizar esto y en un evento nuestro tener dos personas que hayan combatido y que te demuestren que hoy no sirve nada la guerra, que perdieron tiempo y que puedan estar disfrutando del deporte que tanto los apasiona sin bandera de por medio. Claro, bueno, en este contexto tan particular que estamos viviendo, además, ¿no? Además, además, es un ejemplo para demostrar que no existe más la guerra, ¿no? Pero quedó allá a lo lejos. La verdad que, qué sé yo, no sé, en lo personal a mí me afecta mucho. Es algo que me alegra y, bueno, qué sé yo, era muy chiquito cuando fue a Malvinas y creo que estos chicos son realmente héroes, ¿no? Claramente. Bueno, esperemos que también ese mensaje pueda quedar dentro de lo que es una competencia, dentro de lo que es, además, figuras importantes que van a venir, incluso a defender coronas, después de la última realización del HALF, por lo tanto, están todos los matices, ¿no? El deportivo, el competitivo, aquel que viene a ganar y estas pequeñas cosas que hacen todo más completo, ¿no? Obviamente. Sin dejar de lado la parte deportiva, que sin duda el domingo tiene el aditamento más importante porque va a haber una competencia tanto en la rama masculina como femenina terrible, porque hay varios que tienen el monte de candidato, pero sin duda creo que se lleva la corona de todo esto, es este momento histórico que agradezco a Diego poder estar y poder disfrutarlo y que creo que todos los que estemos ahí en la zona de llegada ver algo que nos va a emocionar y que vamos a agradecer de estar presentes. Sin dudas. Hernán, gracias por el tiempo, un abrazo grande, buena carrera. No, un abrazo grande para ustedes y los esperamos. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Hernán Ibañez, sí, el director de IS Sports, que, bueno, este fin de semana van a realizar este triatlón olímpico, sí, esta distancia ya importante. El sprint del sábado son 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo, 5 de pedestrismo y todo se dobla para el olímpico, la distancia en la cual se compiten los mundiales, se compiten los Juegos Olímpicos propiamente dicho, que son los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de pedestrismo, sí, la plazoleta Almirante Brown como eje principal y la playa Bristol, ¿no?, de donde se saldrá hacia el agua con la rambla de fondo. Bueno, después las fotos son muy buenas. Ahí estará nuestro amigo Juan Corda sacando fotos, así que seguramente va a hacer maravillas con su cámara como lo hace habitualmente. No, vamos a ver.